ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people, estamos aquí en Monster Legend Y bueno, hoy vamos a ver si hacemos un video medio corto y rijillo Porque vamos a hacer una review, y una review bastante corta la verdad Porque no va a ser como un PvP ni nada de esas cosas Yo sé que a ustedes no les gusta, a algunos las reviews así Pero la verdad que este monstruo me parece que no es No solamente no es bueno, sino que es malo Entonces vamos a empezar recogiendo todo esto Así ya me gano unas monedillas más por aquí Que de hecho cuando empezó el evento estaba bastante hypeado O sea, estaba como que, ay, este evento Hace tiempo que un evento no me daban ganas de jugar, o sea Y se me fueron Se me fueron, cuando... Sí, se me fueron, salió ingenita ya el evento de ingenita Y la verdad que eso me la bajó bastante considerablemente Porque... Nada, o sea, es otro evento al que no voy a llegar Otro monstruo al que no voy a conseguir Entonces creo yo que pues es normal Estamos ahí en la mierda No tenemos espacio Así que directamente vamos a pasar a posicionar este monstruo A ver acá, vamos a hacer la review de Kator Menos mal que me salió con dos espacios Porque no lo pensaba usar Es de oscuridad Así que lo vamos a poner aquí Vamos a ver qué tal Su ataque especial ¿Por qué tocaba la batería de cabeza, no? Bueno, no importa Es lo que hay, es lo que hay Y decirles de este monstruo Es que no hay mucho, la verdad, o sea De hecho no hay nada que le pueda decir O sea, a ver Vamos a verlo ahora, vamos Que tampoco es tan malo Tal vez estoy exagerando Más genios Más genios, genios para todos Y eso de seguro es otro genio más Bueno, a ver dónde quedó aquí Vamos a empezar a subirlo Lo voy a subir solamente al nivel 50 Así que Claro está, obviamente Que en lo que vendría a ser La portada de este vídeo Seguramente esté con RunasX Ya lo he dicho varias veces Y aún así Vamos, prácticamente que lo digo en cada review Y la gente como que sigue insistiendo con eso ¿No? Que me dicen El clickbait de la portada Y no, no, no es ningún clickbait Ya les dije Es simplemente que yo hago la portada así Para ahorrarme Tener que hacer una Lo que vendría a ser una Perdón, perdón Estaba a pausar el vídeo Decía que yo hago la portada así ¿No? O sea, la miniatura así Porque así me ahorro a hacer una tarjeta de poderes Y de paso La gente que por ahí No tenga Cura todos los aliados Un 30% Pues esto está bastante bien Bueno, pero no lo voy a poner Así ahí se ahorran de ver el vídeo Si es que no tienen tiempo o algo Pero bueno Si tanto les molesta La verdad que Veré Veré qué hacer con ese tema de las portadas Porque claro está que mucha gente Ahora que le molesta Que la portada tenga esas runas Bueno, aquí tenemos El primer poder que vamos a dejar Vamos a seguir por aquí A ver si nos salen los demás Provoca el señor Porque mira el primero De todos los efectos positivos De todos los enemigos Este es bastante bueno Este podría dejarlo Porque vamos En realidad tenía otro Que iba a dejar ahí En el primer lugar Pero puede ser que Que se vaya bien Vamos a poner este acá Para que cambie la rotación Porque veo que hay poderes Que no me están saliendo Y solamente quería subirlo al 50% O sea que ya no voy a tener que subirlo más Con un 50% Se otorga un turno extra Perfecto Este lo voy a dejar Y ahora nos quedaría Uno que se da taunt Y eso sería la will entera A ver si nos sale aquí No Añado un escudo Bueno, si eso yo lo había visto Vamos a ver si me sale el taunt Por aquí Bueno, vamos a ponernos esto A ver si cambia Joder Siempre cuando Cuando no quiero subir A un monstruo de nivel La rotación de los poderes va fatal Joder ¿Dónde está ese ataque? ¿No? Como que me lo va a hacer subir al 100 ¿No? Me lo va a hacer subir al 100 No No Ya no me quiere escapar el gato Este que hacía Cura todo Los salidos un 30% Elimina todos los estados Positivos Bueno, está bien Está bien Pero ¿Dónde está el taunt? Ahora No Voy a hacer un cortecito A ver Aquí volví No, es que Tenía que Tenía que hacer un Encerrar al gato en el ático No, no mentira Tenía que Que sacarlo Vamos fuera A ver Cambio de habilidades Porque ya veo que salió Y Aquí es este Que raro Porque Se cura 20% Se aplica provocación al mismo Y no me sale de nuevo ¿No? O sea que Bueno Yo lo voy a dejar así De todas formas Primero porque no quiero alimentarlo más Y segundo Porque tampoco está tan mal Este ataque sería Cura todos los salidos Un 30% Elimina Los efectos negativos De todos los aliados No está tan mal Pero Ahí yo pondría El de Town Seguramente Así que bueno En el tema de Bueno De las reliquias No lo vamos a ver Se va a solo Vamos a ver Que reliquias trae Trae dos reliquias Armadura Pero no 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 Vamos a ver Porque Todavía no tengo No me sé de memoria La lista De cuáles lleva Entonces Bueno Lo que le vamos a poner Sería Runas de vida O sea O como yo Lo armaría Con runas de vida Para armarlo Estilo tanque Porque Todos los ataques Que tiene Son una caca Entonces Y no solamente Es una caca Sino que el monstruo A nivel 100 Tiene 3399 De fuerza Que es muy poco Tiene 3376 De velocidad Que es muy poco Y de hecho Incluso para ser tanque Tiene 35.588 De vida Que es muy poco Dígase de paso Que en la wiki Decía que este monstruo Daba 244 de oro Y no es así Da 155 Yo no sé Si la wiki Está cada vez peor O Monster Legend Está cada vez peor O las dos cosas Están cada vez peor Increíble Pero bueno Puta la di pa' atrás Que mal Bueno Yo lo voy a dejar así Como les digo Vamos a hacer un leve repaso Tenemos un individual Que provoca Excesivo daño Entre comillas Vamos Que es un daño Del 65% No es excesivo Por tinieblas A un enemigo Elimina todos los efectos De estado positivos De todos los enemigos Está bueno Está zafable Luego tenemos aquí Cura a todos los aliados Un 30% Elimina todos los efectos Negativos De todos los aliados Un turno de cooldown Perfecto Y aquí tenemos este Que se cura un 50% Y se otorga un turno extra No es ninguna joya Este ataque Pero sí que nos puede salvar Si estamos Si lo armamos En estilo tanque Va a tener bastante vida Por más que tenga Poca vida de base Pues con 3 runas De vida Pues va a tener vida Y aparte Teniendo en cuenta Que gasta solamente 18 de energía Que no es mucho La verdad Me parece Que va bastante bien Por ahí Cuando se esté Por menos de la mitad De la vida Directamente se cura Y viene bastante bien Y luego Como último poder Tenemos Se aplica un escudo Del 100% A todos los aliados 4 turnos de cooldown Para mi gusto Tiene mucho cooldown Pero bueno Un escudo del 100% Viene bastante bien Y en su ataque especial Tenemos Se aplica un escudo Del 100% A todos los aliados Cura a todos los aliados El 100% También Un ataque así Que si no es Para otros tanques Mucho no va a servir Pero bueno No hay mucho más La verdad que decir De este bicho Como les digo No lo voy a probar En PvP Es más Yo le voy a poner Runas de vida Perdón De Lo que vendría A ser runas de oro Pero ustedes Bien pueden ponerle Runas de velocidad Ay estoy fatal hoy Runas de vida Incluso le pueden poner Dos de vida Y una de vida grupal Para tratar de ayudar Si lo ponen por ahí Con un ouro O con uno Que de verdad Tenga una muy buena Cantida de vida Como para hacer un tanque Yo lo usaría así Porque me parece Que para usarlo De atacante Que puede ser Porque tiene algunos ataques Que hacen 65 60 50 Pero aún así Me parece que no No le sacas provecho Y que aparte Con la O sea con la poca potencia Base que tiene Me parece que no Que no reditúa La verdad Así que bueno Hasta aquí Lo vendría a ser La review de este muchacho Y nada Si quieren Miren ese X-3 En mis ataques De la guerra Social bug Está cada vez peor Pero bueno Decirles que voy a ponerme Ahora mismo A grabar la guerra Así que Por lo menos Van a tener una guerrilla Mañana Para poder verme Manquear En lo que vendría A ser los ataques De la guerra Así que bueno Poco más que decir Sobre la review De este monstruo Espero que les sirva Aunque no lo creo Porque es un muestro Muy malo Pero bueno Les mando un saludito Y los dejo en el panda Y los dejo en el panda Y los dejo en el panda ¡Suscríbete!